3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 21 21 23 23 24 25 25 25 25 25 30 30 91 ¿Qué es lo que está haciendo? Se te escapó ¿Qué pasó? Se te escapó Se te escapó Eh, ni modo Ni modo, así pasa Ni pedo